Te pregunto, el gobierno de la ciudad, ¿no? No es que uno le quiera pegar al gobierno de la ciudad, pero a veces hablan con tanta soberbia. Esta gente, son 32 familias que están en la calle. Tanta historia para ubicarlos. No le conviene al gobierno tenerlos en la calle. Tienen mil lugares. Claro, tienen mil lugares. Déjense de hinchar la pelota. La gente está en la calle. Tengo compañera para ella. Le necesitaba mucha ayuda, la verdad que sí. Sentado... Bueno, María Belén. La gente está sentada al intemperio, pidiendo ayuda hace dos días. Con las chiquetas. Ahora, en cambio del gobierno, del pelado ir y en cambio de sacarse fotos con Vidal, haciendo campañas, cargá a la gente en un ómnibus, dale una vivienda, dale un lugar para que esté. Un galpón, bajo techo, con cocina. Mandá al ejército con una cocinita, la morocha que tienen, a que le saca un guiso. Tan poca solidaridad. Acá me dicen que el gobierno de la ciudad les ofreció ir a los paradores, pero no quieren ir porque no hay lugar para que vayan las familias todas juntas. Le ofrece ir a los paradores, pero está bien, pero no podés desarraigar y desarmar una familia. De golpe no tenés todo. Porque, pero... Un galpón, no hay. Ahora, para dejarme... Yo pregunto esto, pregunto esto. Nosotros cuando vemos a la gente en Siria, decimos pobre gente como está, pero es Siria. Está bombardeada por el ISIS, está bombardeada por los norteamericanos, por los irlandeses, por los franceses. Esto es la boca, muchachos. Esto es la boca. Son 32 familias. Si no, podemos solucionar a 32 familias el problema. ¿Qué estamos hablando de Tabata Bueno, Buenos Aires, la bicicenda y el metrobús? Estamos locos. Es lo que yo decía la vez pasada, se lo decía, ¿cómo se llama este? Que está en tránsito. Dietrich. A Dietrich en el programa de Mirta Legrán. Ustedes están viendo el metrobús, que da hasta la Casa Rosada. Andate cinco cuadras para adentro del metrobús. ¿Qué es esto? La boca. Mirá vos. Es justamente esto. Se lo dije a Dietrich hace un mes en el programa de Mirta. Vayan a ver en la boca lo que pasa. Vayan a ver en Constitución. Vos vas a Constitución, y esto que estás viendo en televisión, lo ves en todas las... Mirá. Tengo a mi hija siempre ateniéndose ahí en un lugar. El otro día pasé, que tenía una reunión con los médicos, y había un muchacho tirado en la intemperie. Entonces me toca parar al lado de él con el semáforo, y yo iba con el vidrio bajo. Y me dice... ¿Eh? No, no, no. Y me dice el pibe en vuelta de una frazada. Bien, ¿eh? Qué buen auto, hermano. Te felicito. Y hola, Lani. Y me dio una pena, porque digo, este pibe debe tener 25 años. ¿Qué futuro? ¿Quién le va a dar laburo a este pibe si no tiene ni documento, ni ropa, ni las uñas limpias, ni techo, ni para pegarse un baño? Pero él no me dijo mal. Me lo dijo desde... Te felicito. Vos pudiste, yo no. Y pensé en las tortugas de mar. Viste, que salen 40.000 y llegan 5 al agua. ¿No? En este país salen 40.000 y 5 llegan al agua. Por ahí llegué yo, llegaste vos, llegó Macri, llegó Nico, llegaste vos, negra, llegan los chicos, llega. Pero atrás hay 40.000 que no llegan, que se van quedando en el camino. Y yo lo puedo entender en Siria, porque bombardean los yanquis, bombardean los franceses, los matalisis, pero acá no nos bombardea nada más que la corrupción, los inescrupulosos. Entonces yo pensaba en el intendente anoche, en el jefe de gobierno, que, a ver, yo voy a votar a Macri de nuevo. Siempre lo aclaro para que no crean que yo cambie la... Y que no vengan a decir, viste con Cristina, yo para que se vayan los corruptos de Vido, yo voy a votar a Macri. Y tampoco nadie me paga para que hable más nada. Al contrario, yo estoy a favor de este gobierno, lo voy a bancar. Pero al pelado... Rodríguez Larreta. A Rodríguez Larreta. Anoche cuando se puso el edredón de pluma encima y se tapó para dormir, al lado de la señora que está en paqueta. ¿Pensó que había mucha gente que se tapaba con un afiche que decía, vote por el cambio? Cuando el tipo prendió la calefacción y dijo, che, está en 28, es mucho, bajá la 24, como dijo Mauricio. ¿Piensan que esa gente mea contra un árbol, caga contra un árbol, y a veces no caga porque no come? ¿Cómo vos? Gandhi dijo, yo voy a comer solo un chapati sin sal, mientras mi pueblo coma un chapati sin sal. ¿Cómo te vas a tapar con un edredón? Mirá, cuando mi hermano estuvo en la guerra de Malvinas, yo dormí destapado. Porque no podía entender taparme con el frío que hacía, mientras mi hermano estaba en el hielo. Esa gente son hermanos nuestros. Pueden ser colombianos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, son hermanos, son seres humanos. Que están en el frío, en un país donde sobran frazadas. Porque no es que acá, sobran frazadas y falta vergüenza. Y tampoco me gusta tener un gobierno que te mande la camioneta amarilla y que te diga, los vamos a mandar a los refugios. A los refugios manda, cuando están bombardeando Inglaterra. Ahora hay gente normal, que la podríamos poner familias, familias, es más, hasta dentro de un rancho en la vida, donde quiera, pero ubicalos abajo un techo, hay criaturas, hay mujeres embarazadas. Y mirá que yo estoy en contra de los planes, en contra, pero ahí no lo vi a Delía, no lo vi a Esteche, no la vi a Ebe Bonafini, no la vi a Carnoto, tampoco la vi a Cristina. Fijate vos, ¿no? Porque si vos querés hacer campaña, Cristina, en cambio de ir al tambo del delincuente de tu amigo, podés ir ahí a repartir frazadas, si a vos te sobran frazadas, Cristina. Sacá la frazada de tus hoteles y llévala a la boca. Pero son tan miserables ustedes, que no tienen ni la inteligencia del gesto, porque hacés mucha demagogia desde el balcón, pero no hacés mucha demagogia práctica. ¿Sabés qué tenés que hacer? Agarrar la frazada de tus hoteles, total están embargados, y decir, manda un avión, en cambio de llevar el diario, manda un avión con, ¿cómo se llama? El de la SIDE, Parrilli, con el pelotudo, a repartir 32 frazadas para las 32 familias. De los hoteles míos. Dicen, mirá vos, de Otesur mandan la frazada, pero no tienen, ni el don de gente, ni la bondad cívica, de sacarse algo de la boca, sí se dan cuenta, pero son miserables. ¿Entendés? Entonces, o, por ejemplo, que el pelado diga, del gobierno de la ciudad, vamos a sacar tanta guita de la campaña política para darle a esta gente una salida inmediata porque tuvieron una desgracia. Ahora, no responde en la inundación, no responde en el incendio, no se responde con la nieve, no se responde con el granizo. ¿Y para qué mierda está?